11 de la noche, perros ladrando afuera, Pedro el escamoso en televisión Vamos a hacer el análisis Bueno mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el... Bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito Y hoy tuvimos la dicha de gozar de otro muy buen partido en nuestro amado fútbol colombiano Perdónenme si nuevamente hablo muy bajo, pero es que ya a las 11 de la noche no se puede hacer más Ustedes dirán, Juan, ¿pero por qué no grabaste más temprano? Pues porque apenas se acabó el partido, esta vaina se me había descargado Entonces no, tenía 15% de batería, tenía que esperar un poquito más para grabarlo Entre una cosa y otra, tales, entonces hasta ahorita pude venir a hacerles el análisis Bueno, en líneas generales el partido me encantó, estuvo espectacular En el primer tiempo Junior tuvo un dominio espectacular Pero no fue un dominio con mucha profundidad Ya que me parece que el hecho de que Zambuesa estuviera tirado hacia la banda derecha Y Teo estuviera en ese papel de falso 9 Los aislaron a los dos el uno del otro Y no pudieron hacer esas sociedades ni entrar en el circuito del juego Que tenían Larry Sánchez, que tenían Inestrosa, que tenía el propio este hombre Gómez, Jefferson Gómez cuando estaba en el terreno de juego Entonces, no sé, no sé, no me convencía del todo Pero el que sí me convenció mucho, ¿saben quién fue? Fue este Biafara Biafara, el lateral derecho de Junior Que se parece mucho Y no me lo van a negar Se parece mucho a Dama Traoré O sea, un hombre musculoso, ¿cierto? Con el pelo así, con la camisa metida entre los pantalones Se parece mucho a Dama Traoré No me lo van a negar, pero bueno Me tonterías aparte, me gustó mucho su partido Ya me quito esto porque me está dando calor Esto también Me gustó mucho su partido en líneas generales Porque el hombre estuvo bien en defensa Estuvo bien en defensa Y escaló a la... Escaló Fue al ataque Que fue el que abrió el marcador Es verdad que en el segundo tiempo Estuvo disminuido un poquito Eso es verdad Pero estuvo bien En líneas generales Otras cosas Me gustó mucho lo que hacía Millonarios Que perdía el balón Y de una se reagrupaba Y formaba dos líneas de cuatro Muy sólidas Muy sólidas Y saben quién fue Una parte fundamental De esa solidez defensiva de Millonarios Me parece que lo fue Este Ginás El rubio alto Saguero central derecho de Millonarios Me parece que es un tipo espectacular Es un tipo a tener en cuenta Puede estar convirtiéndose En de los mejores centrales de la liga O sea Ese cierre que le hizo a Romero No lo recuerdo No recuerdo exactamente a quién fue Pero le hizo un cierre espectacular Le sacó el balón con un taco Y estuvo en general Muy sólido en defensa Muy calmado Manejando los tiempos del partido ¿Cierto? Viendo qué podía hacer el equipo Qué no podía hacer Manejándolo Manejándolo Tratando de salir desde abajo Ya en el segundo tiempo Y con el 1-0 encima Millonarios Se vino encima Se vino encima Empezó a atacar Empezó a tener mucha posesión Un fútbol muy vertical Mientras que Junior Cambió su figura A un 4-5-1 Donde le proponía al rival Darle la iniciativa Pero no dejarlo jugar Acortar mucho los espacios Básicamente eso Quitarle los espacios En los que pudiera jugar Fue muy interesante Como Millonarios Mandó muchos hombres al ataque Y otra cosa interesante De esos hombres Es que todos eran muy jóvenes 19, 20, 21 años En una media de edad Muy joven Evidentemente por las bajas Del Chicho Arango De Uribe Luego de Guarín Que toca discutirlo Y luego de Márquez Lo de Guarín ¿Por qué digo que hay que discutirlo? Porque la baja de Guarín Fue básicamente Porque el profesor Alberto Gamero Lo puso En una línea En la que él solo estaba En esa línea Soportando al equipo Y él no está en condiciones De hacer eso Él es un hombre Ya de mucho recorrido Que sabe medir sus esfuerzos Pero en esa línea En la que estaba jugando No podía hacerlo Tenía que darlo todo Y a su edad Pues darlo todo Termina en un esguince Termina en joderse la rodilla Termina en cosas como esas Me gustó mucho también Como Rivaldo Intercambiaba sus posiciones Lo vi en una jugada Muy buena Por el carril izquierdo Y acuérdense que él es Y acuérdense que él es Carrilero derecho Y con Uribe Y con Uribe Pero me gustó bastante El partido de Rivaldo Hay que esperarlo Algo que sí no me gustó Fue que hacia el minuto 70 Más o menos Empezaron a haber muchas lesiones Muchas faltas Y el juego se cortó Venía con un buen ritmo Pero se cortó Y a fin de cuentas Ya con un millonario Es volcado Es que entra Cetré Llega hacia esa jugada Individual espectacular Y le termina Metiendo el balón Por el medio De las piernas A Juanito Moreno Que estaba haciendo Un gran partido Estaba haciendo Un buen partido Estaba sólido La verdad De ese centro De Inestros Ateo Se la jugó mucho Juanito Moreno Pero lo interceptó Estuvo bien En líneas generales La victoria de Junior Evidentemente Es muy Es muy clara Y muy justa Más que nada Por las Las lesiones Los impedimentos De Millonarios Millonarios no tenía Su nómina completa Ni mucho menos La falta de Román Que es un socio Importantísimo Para Emerson Rivaldo La falta de Chicho Arango Que se asocia Con todo el mundo La falta de Uribe Que es el goleador ¿Ustedes creen Que ese gol Que falló Este abadía El 9 De Millonarios Hoy Lo falla Uribe ¿Ustedes creen Que eso Lo iba a fallar Uribe? Eso pudo haber Cambiado el partido Completamente Pero lo que les digo La falta de jugadores De Millonarios Lamentable Esperar a que se recuperen Y podamos seguir viendo A un gran Millonarios Que hoy nos presentó Una propuesta interesante Nos presentó Una propuesta interesante No pudo con Junior ¿Qué pasa con Junior? Hablemos de Amaranto Pérez El tema del que todos Quieren que hablemos Amaranto se compró tiempo Es como cuando el Capitán Price Levanta a Uribe Aprestándole con una pistola Y le dice Te ganaste tiempo Por ahora Toca ver ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a sostener A Amaranto Pérez Por lo menos Una temporada más No creo que vayan a estar Con la huevona De que si ganas Te quedas Si pierdes No Porque así no se puede Desarrollar un proyecto Con esa presión mental No se puede desarrollar Un proyecto Entonces Tú caer ¿Qué pasa? Pero yo estoy seguro Que van a mantener Amaranto Pérez Por lo menos Hasta el final De este semestre Por lo menos Porque ya Piensen que con esta victoria Ya tiene al equipo segundo Y lo que les digo Hoy el equipo Si reaccionó Hoy el equipo Si hizo lo que Amaranto Pérez Les dijo que hicieran Y vean como salió bien Salió muy bien Figuras del partido Las que les dije Larry Vázquez Jugó un partido Espectacular Espectacular En el medio campo En labores defensivas Le fue una de medio centro Y interior izquierdo No lo recuerdo Pero en labores defensivas Muy bien Al ataque Ayudando en las transiciones Muy bien Me gustó mucho El partido de Jefferson Gómez También Me encantó El de Inestrosa Inestrosa para mí Fue la figura del partido Más que Larry Vázquez Pero bueno Ahí entre gustos No hay disgustos También Biafara Lo que les digo Tuvo un buen primer tiempo Teo Teo No fue el de siempre No fue el perfume Pero Pero estuvo bien Teo Cetre cuando entró Pues esa jugada individual Que termina bajándole El martillo al partido Ya cuando estaba terminado No nos vamos a engañar Ya en ese momento Con un millonario Están volcado Ya la única Era desagradar O marcar O que te marcaran Lo mismo que le pasó Al Atlético de Madrid La otra vez Contra Levante Ya no Black fue A disputar un balón En un tiro de esquina Salió mal Le hicieron el segundo En este partido No había diferencia En perder 1-0 O perder 2-0 Como se perdió 2-0 Luego por el lado De millonarios Me gustó mucho Ginás Lo que les digo A resaltar Mucho Ginás Me gustó mucho Juanito Moreno Y me gustó mucho Rivaldo También me gustó Rivaldo me gustó Bastante Entonces gente Ese fue mi análisis Díganme Que opinan abajo Que les parece El juego de millonarios Que les parece El juego de junior Como creen Que lo van a manejar Creen que Amarantopé Se va a quedar Que creen que va a pasar Que creen que va a pasar Así que gente Yo me despido Ya siendo las 11 De la noche De verdad Esto es un espectáculo Estoy lojísimo Se me está yendo la cabeza Gente Muchas gracias Nos vemos mañana A la Madrid Adiós Adiós